Perdón que te moleste, es que va a ser un segundito, tengo que aprovechar este momento. A ver, es que estoy recogiendo cualquier ayuda para un colectivo muy afectado por la dana. A ti, bueno, ¿te gustaría colaborar, participar? Bueno, Cristina no sabía que eras tan altruista. ¿Y a quién quieres ayudar? ¿A los niños que se han quedado sin colegio? ¿A la gente que ha perdido su casa? ¿Amazon para que compre un móvil con mejor cobertura? ¡No, no! A los más necesitados, los influencers. Venid conmigo que os cuento todo lo que estoy haciendo. Españoles, esta buena gente, los influencers, no piden ropa ni comida, solo un mísero like en YouTube. Y si cae una suscripción de 5,99 al mes en su canal de Twitch, pues mira, eso que se llevan ya. Pero su labor está siendo incomprendida, así que para ayudarles he fundado mi propia ONG. Si ya conocíais Cáritas, ahora llega... ¡Casito! La organización sin ánimo de lucro, pero con muchas ganas de chupar pantalla. Porque cuando ya ha pasado de moda ir a África a hacerse fotos con los niños y ya no se lleva a viajar a la India para decir son tan felices con tan poco, los influencers han encontrado un nuevo filón en Valencia. El problema es que además de casito, algunos necesitan ideas pues un poquito más, como decirlo, más pulidas. Por ejemplo, la estrella de las redes, Lucía de la Puerta, quiso homenajear a los afectados por la dana durante una gala y al final acabó homenajeando a los Arj de la Cuore, más o menos. He venido de Valencia, también quería, y he dudado un poco de no saber si venir, si no venir, quería dejarlo por lo menos un poco representado. Por un lado es como el hecho de quererse ir adelante con nuestra vida, pero Valencia sigue con nosotros. ¡Qué bonito! Y es como de la noche a la mañana, un día puedes perder todo, pero aún así es como que el ser humano, a pesar de todo el caos que pueda haber y que tenga todo por perdido, sigue brillando. Y las islas son como los grupos de personas que se han juntado para hacer que el pueblo salga adelante. ¡Ah, ah! ¡Bravo, Lucía, bravo! Ese outfit es de llevarse el Oscar a Mejor Vestuario y su explicación el de Mejor Guión Original. A ver, quizá el premio que igual no se lleva es el de Mejor Iluminación, porque muchas luces no parece que haya por allí, ¿eh? Pero esta influencer no es la única que necesita urgentemente una donación de casito. Os presento a Marina Barrial, una pobre creadora de contenido que ha sufrido con muchas críticas en redes. Y todo por subir un inocente vídeo vacunándose antes de ir a Valencia como si fuera de emisión a Togo. A ver, ¿de qué se está vacunando? ¿De la tosferina? Porque la que no le vendría mal es la vacuna de la tontería. Y ojo a la cara de terror de Marina cuando ve acercarse la aguja, que es la misma cara que la de un valenciano cuando ve acercarse a un influencer con un palo selfie. En fin, nuestra ONG, Casito, pues hace un trabajo fundamental. Hay muchos influencers que están muy perdidos, muy perdidos, ¿eh? Hasta tal punto que ya no saben ni qué contenido funcionará mejor en sus redes. Así que se lo preguntan directamente a sus seguidores. Justo lo que ha hecho Teresa Bass, que tiene cientos de miles de seguidores, pero muchas, muchas dudas. Por eso preguntaba a sus followers qué contenido querían y les daba a elegir. Opción A, post sobre la dana. Opción B, un poquito de dana y también, pues oye, looks, make-up o parecido, ¿eh? Y un mix. A ver, no os pongáis así que por lo menos no puso la opción C. Vídeos de skincare routine con mascarillas 100% naturales, todo con barro de la dana. Pero también hay propuestas que parece que en un principio no buscan casito, como esta del tiktoker David Aliaga. Un cubata por Valencia. Os advierto que lo suyo no tiene nada que ver con volver a poner de moda la ruta del bacalao. No va por ahí, no va por ahí, no va por ahí. Propongo hacer un cubata por Valencia. ¿Cuál es? Una manera en la que la gente joven no tiene ningún tipo de miedo gastando dinero. Y no me ha hecho falta darle muchas vueltas para recordar que de fiesta no nos importa para nada pagar un cubata, pagar un chupito, etcétera, que pueden ser 10, 15, 4 euros. Entonces, he pensado que con vuestra ayuda, si me ayudáis, podemos viralizar que la gente joven haga transferencias a las cuentas de ayuda con la cantidad que les costaría un cubata. A ver, puede parecer un pelín frívolo, pero está bien que la gente done lo que se iba a gastar un sábado en cubatas, ¿no? A no ser que sea sábados, que en este caso te sale más rentable donar el 80% de tu sueldo. El 80, del tirón. Ya lo veis, los creadores de contenido necesitan nuestra atención más que nunca, más que nunca. Pero, ¿os podéis creer que hay gente a la que le parece mal reclamar casito en estos momentos? Y sí, es la voz de la razón que todos estabais esperando. Carmen Lomán. Está yendo mucha gente ahí que no tiene ni idea. Yo doy todo lo que haga falta. Si mi presencia hiciese falta, también, pero creo que no hace. Hay mucho postureo, mucha estupidez. Mucho ir a hacerse la foto. Vale, un momento, un momento. O sea, ¿está diciendo Carmen Lomana, la reina del postureo, que no es necesario que vayan a Valencia estos influencers? Pero, por favor, pero si tienen una misión de vital importancia, igual, a ver, no achican agua como los bomberos, ni limpian carreteras como el ejército. Incluso algunos dirán que están molestando más que ayudando, como hace el resto de voluntarios. Pero, ¿y si llega el momento en el que alguien necesita hacerse una foto sin papada? ¿A quién le van a pedir ayuda? ¿A un influencer o a José Ramón, teniente coronel de la UME, que la última foto que se hizo fue jurando bandera en la mili? Pues eso, uníos a Casito. Por favor, uníos ahora mismo. Y el influencer al que apadrinéis os mandará una carta y un dibujo hecho por él mismo. Y si veis que la cara está un poquito desproporcionada, no es que no sepan pintar. Es que ellos, hasta en un dibujo, tienen que salir con el filtro de los morritos puestos. Gracias. Gracias.